Voy a procurar ser más breve que el presentador. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Y hoy estoy aquí en representación de la Junta. Traigo un recuerdo muy especial del presidente, que no ha podido acompañarnos. Y quiero agradecer a todos los que estáis aquí, alcaldes, concejales, miembros de la Diputación, consejera, viceconsejero, vuestra presencia hoy aquí. Hoy es un día para felicitarnos. Es un día para felicitarnos porque hoy celebramos una cosa que para nosotros es muy importante, que es celebrar nuestras raíces, celebrar de dónde venimos, de quiénes somos. Un bien de interés cultural, ¿qué es? ¿Qué significa? Esa es la pregunta que nos han hecho. Un bien de interés cultural significa que nosotros reconocemos quiénes somos, reconocemos cuál es nuestro pasado. Y eso no nos impide mirar al futuro, todo lo contrario. Es lo que nos hace fuertes, fuertes para luchar y fuertes para avanzar hacia el futuro. Para nosotros, nuestro patrimonio cultural, en esta Junta de Castilla y León, en esta legislatura, es algo tan esencial que salimos a declaración de bien de interés cultural por cada Junta, por cada consejo que tenemos. Hemos declarado más bienes de interés cultural que nunca en la historia de la Junta que salió. Porque para nosotros, el pasado de todos y cada uno de nuestros pueblos, de todas y cada una de nuestras provincias, la cultura de todos y cada uno de nuestros pueblos, es un bien esencial que tenemos que proteger. Si no protegemos nuestro pasado, no seremos capaces de garantizar nuestro futuro. Y esto lo hemos hecho con hechos. Y los hechos son la declaración de bien de interés cultural, de carácter inmaterial de la lucha leonesa. Pero también he de decirles que ayer firmamos, por fin, la orden, antes de que pierda los papeles, como es costumbre en mí, firmamos, por fin, la orden que va a dar lugar al nacimiento de la Federación Castellana-Islonesa de Lucha, una federación independiente que verá aprobar, publicar sus estatutos la próxima semana. Por tanto, ya es una realidad para toda la comunidad la creación de esta federación que tendrá naturalmente su sede en León. Para nosotros, esto es una oportunidad de cumplir nuestros compromisos y de ayudar de manera efectiva, con presupuesto, favoreciendo la creación de un centro de tecnificación, favoreciendo la celebración de eventos, poniendo, en definitiva, un esfuerzo real en la celebración de estos eventos y en la promoción de este deporte y de esta tradición. Yo comprendo que muchos esperaban, yo también, esperaba participar hoy, pero tengo el cinto ya un poquito flojo para participar en la lucha leonesa. Esperaba encontrarme con Luis Mariano, con alguno de nuestros contrincantes habituales en los cortes, pero veo que no he atrevido, con lo cual no podré competir hoy. Pero la lucha, el deporte de la lucha como la política, es un deporte noble que tiene sus reglas, tiene sus normas. Y el esfuerzo y la competición es lo que nos hace a todos y a cada uno de nosotros mejores, mejores como personas, mejores como comunidades, mejores como pueblos, mejores como regiones. Entonces, competir no es pelear, competir es intentar demostrarnos a cada uno de nosotros que podemos ser mejores, que podemos dentro de las reglas superarnos a nosotros mismos, superar a nuestros adversarios, que no enemigos. La lucha leonesa es un deporte de enemigos, es un deporte de adversarios, que son dos cosas diferentes. Así entendemos, al menos, algunos, nuestra actividad en la política. Tengo que informarlos que también vamos a financiar la promoción del deporte mediante la producción de un documental que se está grabando en este momento para poder comunicar, más allá de los límites de nuestra comunidad, más allá de los límites de nuestra provincia, las bondades de esta tradición. No saben lo importante que es para nosotros estar hoy aquí, lo importante que es para nosotros celebrar después de este año que se ha hablado de la pandemia, este corro de alcaldes. Ha sido un año terrible, durísimo, durante el cual nuestro adversario, nuestro enemigo, en este caso sí, nuestro enemigo, a veces no tenía cinturón donde agarrar. Un año en que hemos perdido muchas vidas, hemos perdido muchos concitadanos, pero en el cual vosotros, alcaldes, representantes de las autoridades aquí, habéis hecho cada uno de vosotros lo mejor de lo posible por vuestros ciudadanos. En esta lucha, en esta lucha que no ha sido leonesa, en esta lucha que ha sido de toda la comunidad, no quería dejar pasar el día de hoy sin agradeceros a todos y cada uno de vosotros el inmenso esfuerzo que habéis hecho por preservar la vida de nuestros ciudadanos. Hoy es un día para celebrar que estamos vivos, pero como cada uno de los días, es un día para celebrar aquellos que perdimos. Muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.